¡Vamos a empezar! Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí en esta pequeña charla. La verdad es que más bien fue a petición de Gerardo hablar un poquito de esta emisión. Es una emisión que yo la considero un poquito olvidada de la filatelia mexicana porque a pesar de que es importante en términos de impresión y en términos, digamos, históricos, es una emisión que es poco buscada y es poco coleccionada, ¿no? En México y en términos generales a nivel mundial. Sí existen coleccionistas, pero no al nivel de otras emisiones como las águilas o como la primera emisión de México o los medallones de numeral, ¿no? Pero fíjense que a pesar de todo eso es una emisión muy, muy interesante porque hay muchas transiciones tanto en el marco histórico de México, en el marco nacional, como en el marco de impresión y filatelia mexicana. O sea, va de la mano la parte histórica y la parte, digamos, filatélica, ¿no? En esta transición. Para poder entender más esta emisión, debemos de situarnos en el periodo histórico. Sí, el periodo histórico de esta emisión es 1872, aunque la, digamos, la idea, la idea de esta, de esta emisión fue en 1871. Sí, el Correo Central en abril de 1871 decide dar, digamos, el paso de cambiar la emisión que veníamos de 1868, la que traíamos de la emisión de 1868, deciden cambiar a la emisión de 1872. Entonces, aquí los antecedentes históricos que tenemos, sí, es, bueno, teníamos al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, justo entre 1872 al poder, sí, una vez que, digamos, termina, termina el periodo Juárez, y este llega hasta 1876, en donde es prácticamente expulsado de México porque pierde la batalla de Tuxtepec contra el general, como todos lo sabemos, Porfirio Díaz, y, bueno, pues se tiene que exiliar en Nueva York y pasa sus últimos días allá en Nueva York. Es un presidente de tendencia liberal que apoyó mucho al gobierno de Juárez, por supuesto, y dentro de sus más grandes logros, algo que Juárez nunca pudo hacer, fue la restauración del Senado de la República, ¿no? En el lado derecho, pues vemos la estampilla que se conmemora con 100 años, la restauración del Senado y el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Es un presidente muy progresista, sí, por el hecho también de que viene de una familia de comerciantes muy prominentes de la ciudad de Jalapa, Veracruz, sí, y por eso es de que, digamos, crece en un ambiente de progreso y en un ambiente de negocios y después tiene muchísimos cargos con Juárez, es ministro del exterior, sí, de relaciones exteriores, pasa por varios puestos públicos, sí, y bueno, llega a ser presidente de la República. De hecho, su presidencia es buena, sí, se le considera un presidente progresista y muchas personas piensan que el primer ferrocarril lo inauguró Porfirio Díaz y no, no lo inaugura Porfirio Díaz, sino lo inaugura Sebastián Lerdo de Tejada, el ferrocarril de México a Veracruz en 1874. Y bueno, y es así como, digamos, que en el cambio de gobierno en 1872, pues también entra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada a la par que la emisión de 1872, que es la que vamos a estudiar aquí, los garbancitos de Hidalgo. Aquí vemos los antecedentes, digamos, filatélicos postales, sí, por la llegada del nuevo presidente. Bueno, las autoridades postales quieren quedar bien, en parte porque va llegando el nuevo presidente, pues quieren sacar una emisión nueva. Pero también, y lo más importante en el plano postal, es que ya estaban hartos, las autoridades postales ya estaban hartos de tantas falsificaciones que se venían suscitando con las emisiones de 1868. Como todos conocemos, los falsos México, los tipos México que le llamamos, sí, en el ámbito filatélico nacional. Y bueno, ya las autoridades deciden hacer un cambio radical y utilizar mayores y mejores técnicas de impresión, sí, y al mismo tiempo papeles nuevos de seguridad. Esta es la primera vez que vamos a ver en una emisión, la de 1872, en donde ya se ven papeles con seguridad, ¿no? Como toda emisión y como lo hemos hablado siempre, sí, en otras charlas, todas las estampillas que se hacen, tanto a nivel nacional como mundial, bueno, se tienen que realizar una serie de pruebas para lo que hemos hablado antes, sí, para definir diseño, definir color, definir calidad, definir impresión. Y bueno, los garbanzos no podían estar exentos de este proceso, ¿verdad? Y aquí vemos las cuatro pruebas que se hacen para los garbancitos. Sí, si nos damos cuenta, pues las pruebas son colores frescos, están hechos en papeles gruesos de algodón. Aquí se ve la técnica de impresión, que ya son planchas litográficas, sí, al igual que la emisión de 1868, el gobierno central y el correo central buscan reducir los costos de fabricación y en lugar de hacer grabados, bueno, se empiezan a trabajar las planchas litográficas, sí, con cambios, digamos, en las matrices y aquí lo podemos ver. Ya no tenemos esa impresión a relieve, como se venía trabajando en las primeras emisiones de México. Y bueno, aquí vemos la definición total de lo que es una plancha litográfica. En las características de la emisión de 1872, bueno, como les comentaba, tenemos tres tipos de papel. De hecho, se habla que existen más. Hemos encontrado a través del tiempo variantes de los tres tipos, sí, pero al final de la historia es la primera emisión que contamos con muchos papeles. Es también una emisión que cuenta con dos marcas de agua. Ya se venía trabajando la marca de agua en otros países, como sobre todo países europeos, y es la primera vez que, bueno, y es, digamos, la segunda vez que vemos perforados e imperforados en una emisión nacional, ¿no? Aquí vemos un fragmentito, sí, con, digamos, ya circulando dos estampillas de los garbanzos, una de cincuenta y una de doce, digamos, como para analizar que ya empezaban a circular, ¿no? Estas son del distrito Guadalajara. En los tipos del papel, bueno, tenemos al igual que en 1868 exactamente el mismo papel que se venía utilizando en la emisión del 68, ¿sí? Como todos nos recordamos, bueno, son papeles muy delgaditos. Se usó, digamos, la reminiscencia, lo que quedó de 1868, y se utilizó al principio de la 1872. Luego se utiliza un papel liso verjurado, en inglés le llaman el moiré, ¿sí? Que ese, digamos, el del lado izquierdo de su pantalla, que tiene, por decir, unas vetas, unas líneas como de rombos, así similando como ojitos, ¿sí? Que es, digamos, es la primera parte y la primera vez que se da un papel con seguridad de tenemos en liso verjurado y un papel grueso verjurado, que es el del lado derecho, ¿sí? Tomando en cuenta, bueno, lo que tenemos ahí en el lado izquierdo, ¿no? Y al final, bueno, tenemos al final de la emisión, se termina el papel verjurado, ¿sí? Obviamente con sus variantes también, porque traían papeles de seguridad con las marcas de agua de papel sellado y papel acroafrer. Y al final de la emisión, y muy raros, muy escasos, los papeles acartonados, que son papeles gruesos de fabricación nacional, ¿no? Entonces, había ya un sinnúmero de papeles, es una emisión que tiende mucho, los grandes especialistas y coleccionistas estudian mucho lo que es papeles. Aquí podemos apreciar las marcas de agua, ¿sí? De los dos papeles, en el lado izquierdo vemos el papel sellado, que es, digamos, la escritura en cursiva de lo que sería el papel sellado, y del lado derecho, en una tipografía tipo molde, lo que sería la acroafrer. ¿Sí? Este papel acroafrer era importado y el papel sellado se habla, que se importó al principio, pero después se hizo en manufactura nacional. Y aquí lo podemos ver, ¿no? ¿Qué tenemos aquí también? Bueno, tenemos lo que sería lo perforado y el imperforado, ¿sí? Tal y como se venía manejando en las emisiones de 1868, pero el gobierno y el correo se dan cuenta de que es muy, muy difícil mantener, digamos, las agujas que perforaban las máquinas, en las, digamos, los que perforaban las estampillas, es muy difícil el mantenimiento, se parten constantemente, y entonces el correo central decide, nada más perforar algunas emisiones, algunos distritos, y el resto, pues, tratar de manejarlos siempre en imperforado. ¿Sí? Aquí ya vemos que la mayoría de los distritos a nivel nacional manejan el timbre imperforado y muy poquitas, muy poquitos distritos utilizan el, la perforación. Aquí vemos el distrito Victoria, Ciudad Victoria, en perforado, ¿no? Y bueno, vemos también que la sobrecarga del distrito se sigue utilizando, al igual que en emisiones anteriores, con la salvedad que el Distrito México, Tixley, Guanajuato, en algunos casos, ya no, ya no la utilizan, digamos, los números de control, el número de factura y año, ya no los vemos en, en, en algunos casos, en el Distrito México, Tixley, Guanajuato. Entonces, aquí ya se empieza a eliminar, y de hecho, el correo emite allá al final de la emisión, tuvieron un decreto con su reglamento en el cual la única parte que se podía imprimir es, digamos, es la parte de números de control, y se viene viendo que ya se va eliminando lo que es la palabra, digamos, el distrito, se viene eliminando para, para emisiones posteriores, hasta que ya con los Juárez, ya prácticamente está eliminado. ¿Sí? De hecho, son muy raras las estampillas, ya, digamos, de los medallones de Hidalgo, y al final, que tienen el número de distrito. Aquí ya empezamos a ver ese cambio, ¿sí? Y también otro cambio muy importante que vemos en, 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 digamos, históricamente hablando, en la historia del correo, ¿sí? Que es la primera vez que el, que el correo central saca una orden para que solamente la estampilla del distrito se utilice en el distrito como tal, porque si bien recuerdan, en las emisiones anteriores se podían utilizar distritos fuera de distrito, o sea, podían utilizarse las estampillas de México en Veracruz, o las de Guanajuato en, en Zacatecas, o, y así. ¿Sí? Entonces era como que más flexible, pero dado el problema que se presenta en la emisión de 1868, con tanta falsificación, el gobierno se pone más estricto, el correo igual, y bueno, ya deciden que ninguna estampilla se puede utilizar fuera de distrito. Entonces es muy complicado encontrar estampillas con usos fuera de distrito en el, en 1872. Y los errores, bueno, en esta emisión son muy pocos los errores que se conocen, salvo el 50 centavos en azul, en lugar de amarillo, esta pieza que podemos ver aquí, en lugar de ser amarilla, bueno, la, la imprimen en azul, esta cuenta con certificado de autenticidad, y normalmente no existen tantas, tantas falsificaciones en lo que es, digamos, esta estampilla, ¿no? Se han, se han visto dos o tres nada más, pero en general es una emisión que no cuenta con muchos falsos en estampillas. En donde se encuentran falsificaciones es en los usos, ¿sí? Porque se descubrió un archivo que tenía, digamos, muchas estampillas, y hubo, no, no faltó quién, hubo un, un, una persona por ahí que, bueno, hizo, hizo bisectado, se hizo algunas otras cositas, y bueno, este, pero en general es una emisión que no, 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 no presenta mayor problema, ¿no? Y como grandes piezas, bueno, tenemos esta, ¿sí? Hay muchas piezas certificadas a lo largo, digamos, de la emisión, hay también, se conocen con, con usos marítimos, a, a, al extranjero, a Inglaterra, y esta pieza es espectacular porque es una, es la carta con el porte más alto conocido, con las estampillas de papel sellado, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver que es una pieza que está con más o menos 3, 3, 3, este, que es más o menos como 3,72 pesos, y va de, de, ¿qué es? Oaxaca, parece que va de Oaxaca a un, a un juez internamente en Oaxaca, ¿sí? Es una plica de juzgado y, bueno, ahí, ahí la podemos ver, que es una pieza con un porte muy alto, ¿no? Y es una de las grandes piezas de esta emisión, ¿sí? Aquí tenemos otra gran, gran pieza que son un porte certificado con dos estampillas de 100 centavos, ¿sí? Y este, y bueno, y con las, con las cancelaciones, digamos, de ojito o las, o los, o los ovales, los ceritos para, para certificar, ¿no? Esta pieza va de Veracruz a México y, bueno, ahí la podemos ver con un porte muy, muy alto de aquella época. Y, bueno, y con esto termino la, la pequeña presentación y, y cualquier duda, bueno, pues, la, la vamos resolviendo ahorita. Bien, Jorge, bien, bien, bien. Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Fue algo, digamos, pequeño, pero, pues, con mucho cariño para el grupo. Jorge, una pregunta. ¿Las falsificaciones que se conocen son de época o posteriores? Sí, hay dos, hay, hay, hay algunos, algunas de época, sí se conoce algo, algo de época, sobre todo, eh, querían, digamos, algunos, eh, algunas personas malosas, querían seguir haciendo las mismas prácticas de antes, ¿no? Pero, realmente, este, y trataron de hacer algunos bisectos. Y hay bisectos, o sea, sí se conocen bisectos auténticamente cancelados y circulados, porque no habían las estampillas, digamos, de la denominación en aquel momento. Pero, en general, este, hubo algunas personas, me, me parece que en el distrito Guadalajara, pues, que quisieron hacer de las suyas y, al final, el correo la rechazó y, y no procedieron, ¿no? Eso, en cuanto a la parte, digamos, de, de, de correspondencia y, en cuanto a la parte de estampillas, las planchas litográficas se encuentran años posteriores, algún también, algún vivillo la saca del correo y, a partir de esa plancha, de unas planchas que encontraron, digamos, originales, hicieron una reproducción de esas planchas. Pero, que gustó mucho a nivel, a nivel México y a nivel internacional, nunca gustó, ¿sí? Sí hay coleccionistas, porque los hay, obviamente, pero no al nivel de otras emisiones, ¿eh? Pero es muy interesante, no cabe duda, es una emisión muy interesante. Gusta mucho, sobre todo en Europa, esta, esta emisión. Sí. A mí, a mí, a mí me gustó, en particular, este tiembre, por, por la mar, por el matasellos, ¿no? Se aventaban ahí unos matasellos bien chidos, para la época. No había una normalización, ¿no? Para, para la elaboración de los mismos, entonces, pues había como que una cierta competencia entre cada uno de los distritos, ¿no? Para ver quién hacía el matasellos más bonito, y, bueno, esta no es la excepción, ¿no? Claro. Muy bonito. No, muy, muy padre está. Sí. Jorge, pero, pero esta serie no es barata, como decías. Fíjate que los papeles normales, o sea, por decir la serie, la serie como tal, la base, o sea, digamos esta, la que estamos viendo en, a ver, vamos a, vamos a, a transferirla nuevamente. Sí, para que la, para que hablemos ahí con propiedad, espérame. Antes de eso, quisiera comentar que la emisión setenta y cuatro, ochenta y tres, se habla de conmemorar, de conmemorar la batalla de Porfirio Díaz, el cinco de mayo. Y no sé si Porfirio Díaz ya estaba en ese momento en el poder. Porfirio entró en el, en el setenta y seis, de hecho. Ok. Andaba ahí. Y andaba ahí, este. ¿Y por qué lo hicieron? Él, él, él cuando entra al poder, obviamente por cuestiones militares, sí, por esa batalla que te digo que gana, no, digamos que no tiene nada que ver, eh, con, con, con las estampillas. Pues no, no sale la emisión, digamos, de, de Hidalgo del setenta y cuatro, porque ya sabían que iba a venir Porfirio, porque no, no es así, ¿no? O sea, Porfirio llega después de que ya estaba en la emisión, ¿no? Más bien, yo creo que ya era, ya era ese crecimiento y esa, y esa avidez de México de progreso, o sea, porque sí había mucha gente que quería el, el progreso de México, pero un progreso balanceado, que era lo que proponían los liberales, o sea, los liberales no querían un México al desgarriate, o un imperio, o, digamos, una dictadura, o una, o un gobierno extranjero, sino que era una república, o sea, basado en los principios de la república, y ni siquiera una república, por así decirlo, norteamericana, bipartidistas, porque obviamente estaban los conservadores y liberales, pero si nos damos, si nos metemos un poquito más a la historia, Sebastián Lerdo de Tejada, al fondo, un partido político, que es el partido, el partido de, de él, tejedista, como le llaman, ¿no? O sea, que se permitía, digamos, que, que hubiera una, una inclusión política en esos años en México, ¿sí? No queríamos un desarrollo sustentado en una dictadura, pero la historia, bueno, después, sin querer, nos pone a un dictador nuevamente, que es Porfirio Díaz, y como dice Ricardo, bueno, a través de Triqui Mañas, se perpetúa en el poder, amado por muchos y odiado por otros, ¿sí? Pero es la realidad que tenemos en México, en la historia, y no fue Porfirio el que inaugura el primer ferrocarril, pero por supuesto que no, ya fue Sebastián Lerdo de Tejada, fíjense el progreso que venía, ya con, con, con Juárez, o sea, y México ya tenía buenas relaciones con muchísimos países del mundo, ya en esos años. Pero además, Jorge, teníamos, independientemente de, de la imposición monárquica, lo que se quiera, con, con Maximiliano, Maximiliano era un liberal, y trajo muchos cambios fundamentales a México, que por las contradicciones que había, pues eran difíciles de, de que se notaran como algo tan importante, pero él controla, para empezar, empieza los estudios antropológicos muy serios, porque él no conocía el país, entonces empieza a estudiar el país, sistemáticamente, se empiezan a conservar las joyas arqueológicas, ¿no? O sea, se, se controla desde los aguadores, ¿sí? Empieza una serie de, de, de normatividades, las prostitutas son registradas, los criminales se, se documentan, ¿no? O sea, fotográficamente, igual que las prostitutas, los aguadores, hay un control, un, un deseo de, de progreso ya, que por las guerras y los conflictos de, de intereses, pues no se consolidan, sino hasta este periodo de que estamos hablando, ¿no? Claro. Ahí se abre la posibilidad, y bueno, y con Porfirio, pues viene la, el, el proyecto liberal, pero sobre todo la pacificación del país, que es lo que él trata de lograr, no quiere decir que hubo paz absoluta, ¿no? Hubo muchos levantamientos en su periodo, ¿no? Pero sí hay una relativa paz, ¿no? Que permite el desarrollo del país. Claro. Eh, sí, pues es así, realmente es así. Eh, para contestar la pregunta de los valores de la emisión, bueno, estas, estos que estamos viendo aquí, que son los timbres tipo, no son tan caros, eh, por decir, en el catálogo Skod, no sé si alguien tenga el catálogo Skod a la mano, podemos ver los precios, ¿sí? Pero si los comparamos. Aquí, aquí lo tengo. Sí, a ver. A ver, Ramiro, si nos dices cuánto valen los tipo. O sea, mira, por ejemplo, el, eh, los con marca de agua, ¿sí? Estamos hablando. Primero empezar con los sin marca. Sin marca de agua, estamos hablando que el de seis centavos tiene valor de doce cincuenta dólares. Ajá. El de doce centavos, este, eh, dos dólares, el, el nuevo. Ajá. El de veinticinco centavos, ocho cincuenta, el de cincuenta centavos, ciento cuarenta dólares. Ajá. El de diez, el de cien centavos, noventa dólares. Correcto. Sí, si te das cuenta, o sea, no es una emisión que digas, guau, qué cara, ¿no? O sea, de, de, prácticamente tienes todos los valores a valor de catálogo por, ¿qué serán? Cien cincuenta, doscientos dólares. Sí, pero hay otras emisiones y, si analizas, pues, que son carísimas. ¿Dónde viene aquí lo caro en esta emisión? En los papeles, marcas de agua. O sea, los que están cortados, ¿no? Ahí sí son caros porque obviamente la escasez es, es mucho mayor. ¿Tienes idea cuántas piezas de, por planilla en cada marca de agua, eh, eh, realmente tienen la marca de agua? Sí, más o menos se calculan que como, digamos, diez piececitas tocan. Un poquito más, a veces como, no sé, en función de cómo imprimieron, ¿no? Porque a veces toca la marca de agua en un pedacito de una y toca en otro. Entonces, ahí serían veinte. Claro. Sí, pero hay una, hay, digamos, una, un bloque de diez que existe del, creo que del rojo, si mi memoria no me falla, que se ve clarito el papel sellado así como, pa, pa, y se ve clarito a contraluz. Pero, digo, es una de las joyas de la filateria mexicana. Pero sí, 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 sí he visto cosas así. Eh, y las cartas, bueno, cosa curiosa en las cartas, si hay más demanda, sobre todo en Europa, sí, hay más demanda y, por supuesto, las piezas en cartas sí se cotizan mejor. Sí, por, por darles un pequeño ejemplo, una pieza de cincuenta centavos en carta no baja de doscientos dólares. Sí, una pieza común del rojito se andan vendiendo en veinte, veinticinco dólares. Hay gente que las vende hasta en diez dólares, pero en general el precio, digamos, promedio, estamos hablando de veinte, veinticinco dólares. De la más común, eh, que es la roja. Sí, o sea, ahí ya es otra historia, ya no, ya no representan, no es, no es como los timbres. Y es escasona la correspondencia del setenta y dos, o sea, si hay cartas, pero no al nivel, por decir, de un setenta y cuatro. En una colección tienes quinientas cartas del setenta y cuatro, vas a tener, no sé, cincuenta del setenta y dos, o sea, esa sería la correlación. ¿No? ¿No? De cinco o de diez a uno. Fíjate, Jorge, que estoy leyendo aquí al, al celiscano del sesenta y cinco. Y dice que hay dos marcas de agua de, este, pues, de la marca, de la marca de agua francesa, ¿no? La que tiene la cruz, ¿no? Que es este timbre que les mostré. Pero la otra marca de agua es la que viene en letras. Freres, la Croix. Ajá. Esas son las dos marcas de agua que aparecen. Sí, bueno, y hay una tercera que se dice que fue un papel, que fue un papel de prueba que hicieron, que trajeron los hermanos Roland Freres a México. Y con esas se hicieron pruebas del setenta y dos, y así mismo del setenta y cuatro. Joder. Pero son rarísimas, o sea, esas, estamos hablando, yo tuve la gran fortuna de ver con Roberto Liera a lo mejor como dos. Y sí se ve clarito donde dice Roland Freres, pero son rarísimas. Y me acuerdo que Roberto en San Francisco vendió una de esas cartas y mi memoria, una de esas piezas, y mi memoria no me falla, en más o menos como mil doscientos dólares. Sí, me acuerdo que lo comentaste. ¿Tú no la tienes, Enrique, la de Roland Freres? Sí, sí tengo una. Fíjate, es rarísima, ¿sí o no? Sí, rarísima. Rarísima. Hay dos valores, señor, yo tengo uno nada más. Tú tienes uno. Sí, te digo, es que es muy, muy rara, es muy, muy rara esa de Roland Freres. Pero sí, digamos, sí existe y sí está el reporte hecho. Esas son de las joyas también de la filatelia mexicana, ¿no? Y de las variaciones que existen. Yo quería comentar, Jorge, dos cosas. Una, este, de esta emisión, los sí hay habilitados, si son del distrito de Durango, y son rarísimos y carísimos. Sí, en bisecto, ¿no? No, 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 hay, hay este, todo el distrito de Durango, hay este, hay como quince o veinte, este, este, subdistritos. Ah, sí, sí, son rarísimos, son rarísimos. Es el único distrito, de hecho, que habilitaron para, o que le permitieron tener habilitados. Nada más Durango. Nada más Durango, es correcto. Y otra cosa. Es una de las, digamos, de las variantes que tiene esta emisión del 72, ¿no? Solo Durango le permitieron tener subconsignaciones. Y otra, otra cosa, donde hay falsificaciones en la, en esta serie, es en los distritos, porque hay distritos rarísimos, y ahí, los de las TES, eso que, que así les llaman, este, las, las TES, ahí hay falsificaciones. Así es. En los distritos, sí hay, en los demás no, pero, pero en los distritos, sí, en los distritos raros, sí hay falsificaciones. Sí, sí, hay que tener cuidado. Y, de hecho, este, y también errores, sí, también vemos, no en la emisión como tal, no en la impresión, pero también en los distritos y en los linotipos. No sé si te acuerdas las dobles impresiones, Enrique, y luego los distritos incompletos, y luego los números que cambian. Sí, o sea, sí existen, obviamente, como en toda la filatelia mexicana, pues sus variantes y sus errorcitos y tal, pero en general, en la parte, digamos, de impresión, pues es una emisión muy uniforme, ¿no? Donde no se ven saltos ni, ni cosas raras como en otras emisiones, ¿no? Así es. Tú la coleccionas fuerte, esta emisión, ¿verdad, Enrique? O sea, con, con distritos. Es la que menos he coleccionado. Es la que menos. Es la que menos he coleccionado. Ok. Bien, pues no sé si hay alguna otra duda, chicos. ¡Gracias!